De cierta forma ya lo estuve adelantando un poco con los compañeros que fueron, hola Violeta, que fueron de cierta forma a las clases presenciales, pero para que no nos quedemos ahí cojitos con este contenido, los voy a volver a revisar hoy día para que todos lo podamos tener en cuenta y en consideración. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es parte de la hidrósfera y litósfera, pero vamos a partir con la litósfera, recuerden que existe una diferencia entre ambos conceptos, cuando hablamos de litósfera estamos hablando de la tierra, de la capa de la tierra, y cuando hablamos de la hidrósfera estamos hablando de la capa, en este caso las masas de aguas, todo lo que corresponde al agua que está en la tierra. Entonces, el objetivo de hoy día tiene que ver con conocer las principales características de la hidrósfera y litósfera, recuerden chicos que yo apenas termino la clase voy a enviar el powerpoint, para que no se queden perdidos, y para que ahora solamente lo importante es que vayan poniendo atención, porque de repente uno pierde un poquito de tiempo en ir escribiendo, entonces yo prefiero que vayan poniendo atención, y de ser necesario vayan tomando apunte también, si es posible vayan tomando apunte de algunas cosas importantes que vamos viendo, y obviamente de algunas preguntas que puedan ir teniendo también. Entonces, partiendo por lo más importante, ¿qué vendría siendo la litósfera, chiquillos? Como yo bien les mencionaba, la litósfera tiene que ver con la capa terrestre, la capa que nosotros habitamos, la corteza terrestre, bien dicho, ¿cierto? En este caso, obviamente tenemos que saber que esta capa está conformada por dos partes, la litósfera, por la corteza terrestre, ¿cierto? Y por el relieve submarino, sí, relieve continental y relieve submarino. Recuerden que cuando hablamos de relieve continental, estamos haciendo referencia, casi como la misma palabra lo dice, a los continentes, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con continentes, ¿cierto? Tiene que ver con el relieve terrestre y relieve continental, ¿ya? También tenemos, sí, lo que es el relieve submarino, que tiene relación con la parte de masa de agua, ¿ya? Que también es considerado dentro de la litósfera como una parte, pero obviamente después vamos a ver en más detalle, ¿sí? Cómo son los tipos de masa de agua, porque recuerden que tenemos aguas dulces y aguas saladas, ¿ya? Que eso lo vamos a ver principalmente en la hidrósfera, ¿ya? Les puse aquí también que esta litósfera está formada obviamente por la corteza, ¿cierto? Y por la parte superior del manto, ¿ya? El manto en sí, chiquillos, bueno, en la segunda capa, desde arriba hacia abajo tenemos corteza, manto, núcleo externo y núcleo interno, ¿cierto? Entonces, el manto, en algunos libros y en algunos lugares, ¿cierto? Se dice que existen dos tipos de manto, el manto interno y el manto externo. El manto externo, ¿sí? El que está pegado a la corteza, ¿cierto? Podemos decir de que, de cierta forma, ¿cierto? Es el que también es parte de nuestra litósfera, ¿ya? Luego también es importante comprender, ¿sí? Que esta litósfera y esta corteza terrestre, una de sus principales características tiene que ver con que está formado por rocas, ¿ya? Y no solamente rocas, sino que es un terreno sólido, ¿sí? Obviamente, si yo les pregunto a ustedes cómo es el terreno que ustedes pisan cuando salen de sus hogares, ¿cierto? Para todo lo que tiene que ver con el suelo, obviamente, la gran mayoría de los sectores es sólido, ¿ya? Importante aquí, yo les puse esto como dato, chiquillos, el tema del grosor de la tierra, ¿sí? El grosor, en realidad, va a ser variable porque, obviamente, con el paso del tiempo y con el tema de la erosión, ¿cierto? El tema de los temblores, las características de la tierra han ido cambiando, ¿sí? Se ha ido, en algunos lugares, se ha ido adelgazando este grosor de la tierra, y en otros lados, obviamente, producto de los minerales, etcétera, se ha ido engrosando, ¿ya? Pero podemos decir que, aproximadamente, existe una distancia de 70 kilómetros, más o menos, aproximado entre los océanos, ¿cierto? Entre los continentes, ¿sí? 70 kilómetros de océano, más o menos, tomando en consideración, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con todos los tipos de océanos que existen, ¿ya? Y continentes, unos 200 kilómetros, aproximadamente, tomando en consideración los cinco continentes. América, Europa, Asia, África, Oceanía, etcétera, ¿ya? Entonces, como le iba mencionando, chiquillos, la litósfera está compuesta de dos tipos de litósfera, ¿ya? Tenemos la litósfera continental y nuestra litósfera oceánica, ¿ya? Recuerden que la litósfera continental se va a relacionar netamente con lo que tiene que ver con los continentes, ¿ya? Es la parte terrestre, le puse acá, y obviamente abarca todos los continentes, ¿ya? Y la parte oceánica, como la misma palabra lo dice, tiene que ver con los océanos, es decir, la parte líquida de nuestro planeta Tierra. ¿Por qué se considera dentro de la litósfera la parte líquida? Porque obviamente si uno piensa en el planeta Tierra, ¿cierto? Piensen en, y de hecho este mismo que está acá. Si usted se fija, la corteza es todo lo que va por encima, la última capa que tiene el planeta Tierra. Por lo tanto, corteza o litósfera, cuando le hable de corteza recuerden que voy a estar hablando de litósfera. Por lo tanto, importante saber de que toda la última capa es la litósfera, ¿cierto? La última la que está por encima. Por lo tanto, esta última capa no solamente tiene Tierra, que es esto verde que son los continentes, sino que también tiene agua. Por eso dentro de la litósfera se considera el agua, la litósfera oceánica, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque en una diapos más vamos a revisar netamente lo que tiene que ver con la hidrosfera, que ahí obviamente nos vamos ya a profundizar en esto del agua, ¿ya? Cómo es el ciclo del agua, qué tipo de agua existen, etcétera, ¿ya? Algo súper importante, chiquillos, de lo que es la litósfera terrestre tiene que ver con las placas o placas tectónicas, ¿ya? Las placas tectónicas, chiquillos, en este caso son fragmentos de la litósfera, ¿sí? Que se van a ubicar en la superficie o por debajo de la corteza terrestre, ¿sí? Esta imagen que yo les puse acá, está como rayita roja, ¿cierto? Son los pequeños fragmentos que van a separar estas placas, ¿sí? Las placas no son como puras cosas lisas, ¿cierto? Sino que son fragmentos. Aquí yo les muestro de cierta forma, a ver, creo que la próxima, a ver, espérame. Ahí está. Por ejemplo, este fragmento que está acá es una placa, ¿cierto? Este fragmento, por ejemplo, que está acá es otra placa y así existen, lo vamos a ver más adelante, pero existen un montón de placas, ¿ya? Estas fracturas, chiquillos, estos fragmentos, ¿cierto? Estas rayitas rojas que yo les puse acá son importantes de cierta forma porque producto de estas fracturas se van creando, ¿cierto? Montañas, volcanes, etcétera. Y al crearse volcanes dentro de estas fracturas, chiquillos, podemos decir de que obviamente por ahí se puede producir el ascenso del magma, ¿ya? El ascenso del magma, ¿en qué sentido? En que por ahí puede producirse un mini volcán y por lo tanto este volcán puede ponerse en erupción, ¿ya? Eso es importante, ¿sí? Bueno, aquí yo les mostraba esta imagen, ¿cierto? De algunas representaciones, ¿ya? De la tierra, ¿sí? Y de las capas. Por eso, por eso, chiquillos, estas líneas están como en color naranjo, ¿ya? Porque hace referencia a la erupción volcánica, ¿ya? Como les mencionaba, chiquillos, existe un montón de placas, ¿verdad? Aquí nosotros, espérenme, estamos revisando solamente un sector de alguna placa, ¿ya? Esta placa que está acá, la de acá, ¿cierto? Cada sector es una placa. Si tenemos la placa acá, esta de acá, etcétera. Ya, como les puse aquí, existen más de 56 placas, o aproximadamente 56 placas en el planeta Tierra, pero tenemos que existen 14 de estas 56 que son como las más importantes. Por ejemplo, para nosotros, los chilenos, existen dos placas que son las más, 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 más importantes y que producto de esas placas se hace que nuestro país sea un país sísmico y que nuestro país tiembre bastante, etcétera, que son la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿ya? Acuérdense de esas, placa de Nazca y placa sudamericana son las dos placas más importantes para Chile porque son las que se encuentran debajo de Chile. ¿Y qué hacen estas dos placas? Obviamente, como todas las placas, vamos en movimientos, ¿cierto? Y chocan. Y al existir dos placas juntas, en un mismo lugar, lo que hace es que una de estas placas pasa por debajo de la otra placa, lo que obviamente va a ir produciendo estos movimientos que son más fuertes. Por eso Chile es un país sísmico, porque se encuentra posado o sobre dos placas tectónicas, ¿ya? Por eso nosotros de repente podemos decir que estamos acostumbrados al tema de los temblores, etcétera. Porque obviamente estamos posados, ¿cierto? Sobre dos placas, ¿ya? Entonces, tenemos distintas placas, ¿cierto? Que son la placa del Pacífico, la euroasiática, placas filipinas, la indo-australiana, la norteamericana, etcétera. Aquí tenemos 14 que son las más importantes, como yo les mencionaba, ¿ya? ¿Por qué son importantes? Porque por lo general son las placas más activas, ¿sí? Por eso son importantes, porque son las más activas, ¿ok? Gustavo. Cuéntame. Cuéntanos. Gustavo. 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 Que le iba a preguntar, que sí. Pregunte nomás. Cada vez que si una placa, acá en Chile una placa pasa más abajo de otra placa, si es mayor la profundidad, es mayor el movimiento, la liberación de energía. efectivamente no ya mira, lo que pasa es que dime, dime termine la idea la la magnitud la magnitud del movimiento dices tú, si es mayor si es que con respecto a las placas que están más bajas si cada vez si la placa va más profunda más mayor la magnitud ya, te respondo al tiro no es así respondiendo a tu pregunta si la placa es más profunda, es decir, está más abajo de la tierra, obviamente va a necesitar una magnitud más gigante o sea, una liberación de energía más grande, cierto, para poder producir algún tipo de movimiento en la tierra porque por lo general estas placas de hecho no están tan abajo eso es lo primero que tenemos que tener en consideración estas placas tectónicas están por debajo de la corteza pero hay que pensar que tampoco es tanto la profundidad en la que están por eso se sienten los movimientos y lo más probable es que si existen placas que están más al interior puede ser que estas placas son las que producen los sismos que nosotros nos sentimos por ejemplo yo les decía a sus compañeros ese día en clases que existen temblores en todo momento porque las placas están en constante movimiento chiquillos y obviamente están chocando unas con otras las placas las placas también chiquillos no solamente chocan por producto de que se mueven sino por producto de que liberan energía entonces al liberar esta energía lo que produce es el movimiento y ese choque y como consecuencia que nosotros podemos sentir un temblor o un remesón de la tierra cierto y volviendo a la pregunta de Gustavo si las placas son más internas obviamente el movimiento que se produce en ellas tiene que ser mayor para que se pueda sentir a nivel de corteza terrestre ya entonces si hablamos de un movimiento mayor tiene que ser bastante grande el movimiento para que se pueda sentir ya por eso por lo general los temblores los terremotos cierto siempre se producen a nivel de corteza es decir el movimiento que se produjo entre placas o el choque fue con las placas que estaban casi por encima si digamos cuando digo por encima de las que están abajo de la corteza no las que están más profundamente ya esa es una salvedad es importante mencionar que las placas están en constante movimiento chiquillos constante liberación de energía es más en este momento lo más probable es que haya esté habiendo un temblor pero nosotros no lo estamos sintiendo porque dentro de la escala de Richter cierto que es la escala de medición de los temblores cierto el grado sí lo más probable es que el grado del temblor que esté dándose ahora sea cero coma algo que es imperceptible para el ser humano no produce mucho movimiento ¿por qué no lo sentimos? porque si usted se da cuenta nosotros estamos en constante movimiento cierto y de hecho yo recuerdo que para el ¿cómo se llama? el terremoto que hubo acá en Chile el del 27F yo no estaba acá en Santiago cuando fue el terremoto yo estaba en la gorra de la peli me acuerdo que yo venía en auto cierto me venía hacia Santiago ¿sí? y me topé con que en varios momentos del camino mientras yo iba a bordo del auto hubieron temblores fuertes réplicas se le llama después del terremoto temblores o réplicas de 6 de 5 que si uno está parado sobre la superficie lo más probable es que sienta un pequeño remesón pero yo al venir en movimiento en mi auto no lo sentía entonces ahí eso también es un dato importante que ¿por qué nosotros no sentimos la mayoría de las veces los temblores que se dan? porque como les decía en todo momento la tierra está acomodando sus placas ¿sí? está liberando energía para ir moviéndose otro dato importante por ejemplo si en un país por ejemplo en Chile hubo un temblor fuerte hace poco lo más probable es que no hayan terremotos prontamente ¿por qué? porque se supone que el terremoto se produce por la liberación de energía en este caso de las placas y esta liberación tiene que ser una liberación súper grande entonces fíjense que si yo libero un poco de energía antes del terremoto obviamente la próxima liberación no va a ser tan potente en cambio si es que yo libero energía ¿cierto? de una sola pasada digamos obviamente va a ser más complejo va a ser más fuerte y ahí es donde se producen estos terremotos o estos temblores que son que son bastante fuertes ¿ya? entonces mientras más pase el tiempo con esta energía acumulada obviamente más probabilidad de hay de que haya un gran temblor o un gran terremoto si tiembla siempre en el país lo más probable es que estos terremotos se eviten un poco y solamente hayan temblores ¿ya? por eso nosotros bueno de hecho no recuerdo si fue este año el último temblor o el año pasado pero hace un tiempo hubo un temblor que fue fuerte y obviamente la liberación de energía que hubo dentro dentro de digamos dentro dentro de ese rango cierto fue alta ¿ya? otra cosa importante también a mencionar que dentro de la escala de Richter cierto está de 1 al 10 en el nivel 6 ya los 6 grados chiquillos para muchos países es considerado terremoto ¿sí? y fíjense ustedes que acá en Chile al menos han habido terremotos que han o sea temblores digo que han superado los 6 grados y eso se debe principalmente a que nosotros tenemos cierto una proyección diferente de los temblores ¿sí? por ejemplo acá en Chile un temblor de 6 grados no va a botar una casa ¿por qué? porque en Chile está preparado para construir casas antisísmicas que puedan resistir a grandes temblores por ejemplo yo creo que la gran mayoría de nosotros vivimos aún en las casas ¿cierto? bueno ustedes eran más pequeñitos pero vivimos aún en las casas donde fue el terremoto del 27F ¿cierto? creo que fue el 2010 que muchos de nosotros vivimos en los hogares donde fue el terremoto y no tuvo ninguna secuela y eso se debe principalmente a que las construcciones son antisísmicas o sea puede haber un temblor y todo la casa se va a mover pero no se va a romper y no va a caer abajo bueno a menos que la casa sea antigua y obviamente esté en condiciones diferentes condiciones que puedan provocar un derrumbe ¿ya? bueno nos vamos con volvemos con el tema de cómo se han formado estas placas una de las principales teorías ¿sí? que hasta el día de hoy sigue bastante vigente chiquillos tiene que ver con la deriva continental ¿ya? que nos explica esta teoría y esta teoría fue por este caballero que es Alfred Alfred ¿sí? que nos explica esta teoría ¿cierto? nos explica que cuando se crea la tierra ¿cierto? todos los continentes eran uno solo fíjense que aquí tenemos todos los continentes juntos era una gran masa de continentes era un solo continente y con el paso del tiempo a partir del movimiento de las placas ¿cierto? con el movimiento exactamente como hizo ahí Lucas se van separando y se fueron expandiendo y obviamente ahí tenemos lo que hoy en día conocemos como los distintos continentes ¿sí? ¿cómo le llamó a todo esto? ¿cierto? este caballero le llamó la Pangea ¿ya? la Pangea chiquillos cada vez que ustedes escuchen este nombre la Pangea hace relación a que antes existía un mega continente que se fue separando producto del movimiento de las placas ¿ya? entonces antes de pasar a lo siguiente ¿ya? quisiera saber si existe alguna duda o consulta sobre lo que estamos hablando ahora ¿vamos bien hasta el momento? ¿ya? recuerden litosfera se divide en litosfera continental y oceánica ¿cierto? tenemos que nuestra litosfera principalmente está compuesta por las placas tectónicas y que son las placas que producen de cierta forma los movimientos los terremotos etcétera ¿ya? una salvedad chiquillos que por ejemplo cuando se dan los tsunamis tiene relación directa chiquillos con los movimientos que se producen pero en este caso no se producen a nivel de la tierra sino que se produce este movimiento liberación de energía a nivel del mar por eso se producen los tsunamis porque el epicentro ¿sí? que es donde ¿cierto? donde se produjo la principal descarga o liberación de energía se dio en el mar y no en la tierra ¿ya? esa es la principal diferencia entonces si a ustedes le preguntan ¿por qué se producen los tsunamis? lo más probable es porque el epicentro de ese movimiento telúrico ¿cierto? haya sido dentro del mar y no fuera del mar y no en la tierra propiamente tal sino que en el mar ¿ya? sigamos hasta el momento eso a grandes rasgos chiquillos es lo que estuvimos revisando con los compañeros en presencial ¿ya? hoy día vamos a revisar ¿cierto? lo que es la hidrósfera ¿sí? recuerden que yo les decía que la hidrósfera tiene que ver con las masas de agua ¿cierto? de la tierra y en este caso podemos decir que el planeta tierra está compuesto ¿cierto? o tres cuartas partes de la superficie terrestre de nuestro planeta tierra tiene una proporción de agua es bastante la proporción de agua que hay en nuestro planeta considerando los océanos los lagos etcétera ¿sí? yo les mencionaba que esta hidrósfera está formada por dos tipos de aguas ¿cierto? tenemos las aguas saladas que corresponden principalmente al océano y a los mares y las aguas dulces que corresponden a los ríos los lagos y las aguas subterráneas ¿ya? aguas subterráneas chiquillos son las aguas que van por debajo de la tierra ¿ya? ustedes conocen los pozos los pozos de donde se saca agua que un pozo es algo bien profundo y es donde se saca agua ¿ya? esas son aguas subterráneas que están por debajo de la tierra ¿ya? ahora espérenme ponemos un cachito ah ya ay espérenme espérenme lo cambié bueno como les decía que una de las partes de masa de agua de la tierra que más tiene volumen se relaciona con los océanos ¿ya? voy a volver un poquito atrás aquí fíjense tenemos océano pacífico océano antártico antártico océano atlántico océano índico y bueno y aquí dimos la vuelta nuevamente al océano pacífico si se fijan chiquillos estos océanos ocupan gran cantidad de nuestro planeta tierra gran cantidad de espacio por lo tanto podemos decir que la mayor cantidad de masa de agua de la tierra corresponde a los océanos y luego después vamos viendo y haciendo referencia a los demás existe algo súper importante dentro de la hidrósfera chiquillos que hace que el agua pueda circular cierto que hace que todo esté constante cierto que tiene que ver con el ciclo del agua ya primero partiendo porque la palabra ciclo es algo que no tiene principio ni fin bueno de cierta forma esto sí tiene principio pero me refiero a por qué inicia y dónde termina pero luego de que termina vuelve a iniciar nuevamente eso es un ciclo algo que no tiene principio ni fin algo que es circular algo que se da acá después termina acá pero vuelve a empezar con el que había comenzado tiempo atrás a eso se refiere un ciclo y vamos a ver que acá fíjense viene la explicación tenemos el ciclo del agua es de la siguiente forma ay espéreme va lo cambié ahí ya dónde parte el ciclo del agua chiquillos va a partir acá en esta parte lo primero que ocurre en el ciclo del agua es que el agua de los mares ríos lagos etcétera se va a evaporar recuerden que la evaporación se da producto del calentamiento del agua y obviamente esto va a producir la evaporación cómo se calienta esta agua que está acá obviamente producto del sol ese es mi primer paso segundo paso del ciclo del agua esta agua que se fue evaporando como gotitas gaseosas hacia arriba se fue condensando y forma las nubes fíjense bien segundo paso la condensación y se forman las nubes tercer paso estas nubes que se formaron obviamente van a estar cargadas de líquido va a llegar un momento en que yo voy a decir hay muchas nubes cierto y esto necesita de cierta forma liberarse y cómo se libera se libera a través de estas gotitas de agua que nosotros le llamamos las precipitaciones las precipitaciones chiquillos la lluvia para los que no saben es la lluvia y esta lluvia obviamente cae por todos los espacios pero aquí se da una incidencia de que cae por sobre estas montañas y esta montaña lo que hace chiquillos es que va movilizando esta agüita cierto por diferentes lugares y ahí también es donde se forman los ríos y fíjense que este río que se va formando ahí en algún momento se va a juntar con el océano porque de hecho chiquillos si ustedes no sabían los ríos siempre desembocan en los mares es decir el río siempre va a estar conectado al mar ya entonces ya tenemos las precipitaciones lluvia 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 y se forman estos ríos también ocurre otro proceso que es la infiltración y la infiltración chiquillos corresponde a las aguas subterráneas si voy al tiro con la pregunta del chat chiquillos ya entonces tenemos que la infiltración es las aguas subterráneas como esta agua que cae de las precipitaciones se va infiltrando en la tierra va traspasando la tierra para ir por debajo cierto y que de cierta forma igual se junta con este con este río o sea con este mar o este o sea si se fijan es un proceso cíclico evaporación condensación precipitación infiltración la infiltración el agua infiltrada llega acá al mar cierto y este agua del mar se vuelve a evaporar y así sucesivamente ¿ya? chiquillos les pregunto ¿existe alguna duda con respecto al ciclo del agua? ¿todo clarito? ya perfecto perfecto denme un segundo ahora sí me voy con las preguntas del chat tía si la luna se mueve apenas un centímetro van a haber muchos tsunamis si la luna se mueve apenas un centímetro bueno lo que pasa es que son dos cosas diferentes María Paz ¿ya? porque la luna es un cuerpo externo externo a la tierra no es parte de la tierra propiamente tal como que esté pegado a la tierra ¿ya? entonces no tiene ninguna incidencia la luna no tiene ninguna incidencia con los movimientos de la tierra ¿ya? puede que existan estos dichos populares de que uy la luna está roja va a haber un temblor no sé está naranja va a haber un terremoto eso sí lo he escuchado bastante porque por ejemplo cuando fue el terremoto este del 27F ¿sí? yo vi yo vi que la luna cambia de color pero no es que la luna cambia de color sino que existen distintos fenómenos alrededor de la luna que hacen que la luna se vea de otro color ¿sí? que la percepción cambie ¿ya? tía ¿qué pasaría si la luna explota? yo creo que no afectaría mucho a nosotros porque la luna una de las características que tiene es que produce luz en la noche ¿ya? la luna es un satélite simplemente de la tierra y no incide mucho en lo que pueda pasar o no en la tierra así que si probablemente explota yo creo que bueno lo más probable es que no ocurra nada en la tierra sino que podría ser que las noches sean más oscuras de lo que son que exista más oscuridad probablemente ¿ya? Gustavo mi pregunta te voy a decir dos cosas ya mire el primero la pregunta o la otra cosa Gustavo si es posible baje un poquito la tele para que se escuche bien su voz si ya la bajo ya mi niño ahora sí dígame lo que usted quiera primero no dígame usted por eso no pues usted ahí está como usted quiera tenemos poco poco tiempo así que la pregunta la pregunta es ¿qué ocurriría si yo no diría yo no estaría como muy conforme con que no afectaría mucho la luna controla el mar el mar se quedaría quieto si la luna ¿en qué sentido dices que controla el mar? controla el agua la luna ¿seguro? o sea que el agua no se movería más sin la luna o sea como yo estaba diciendo Gustavo esos son esos son de cierta forma dichos populares pero el mar no se controla por la luna el mar está controlado por sus propias características y por la temperatura es decir sería más importante que explotara el sol porque ahí sí que no afectaría que la luna eso sí y ahí no habría luz para el día exactamente y la luz sí o por ejemplo el sol el calor que irradia ¿cierto? la energía calórica que irradia el sol al mar ahí sí nos afectaría porque incluso no podría darse el proceso del ciclo del agua porque el agua no se evaporaría si no hubiera calor ya perfecto ya Gustavo sígame ya y la otra cosa es la siguiente le voy a decir una coincidencia ya ¿cuántos días ¿cuántos días pasaron del 2 del 2 de febrero al 27 de febrero? del 2 de febrero 25 ya pues mire yo nací 25 días antes de ese suceso del terremoto mira nací o sea era un bebé cuando fue ¿fue en el 2011? ¿fue en el 2011? ¿fue en el 2011? fue en el hoy no me acuerdo si fue en el no fue en el sí fue en el 2011 ¿2010? día 2010 2010 2010 sí terremoto del 2010 entonces fue yo nací un año y 25 días después de eso ah ya pasó bastante pasó bastante en realidad pasó un año pasó un año réstele 25 réstele o vuelva en el tiempo 25 días y me verán hace bueno ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? se silenció ¿qué le pasó? a ver espérame me silenciaron ¿quién fue? no se silenció usted es que me desabía la pantalla el anfitrión le ha silenciado ¿en serio? ¿quién es el anfitrión? debe haber sido sin querer ya siga da igual siga entonces eso entonces vaya el día de terremoto retrocedan el tiempo al día del terremoto avance en el tiempo un año más y retroceda 25 días pero Gustavo no 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 para que se acabara la clase ya entonces Violeta yo estaba viendo un video de enfermería y decían que todas las operaciones o cositas que se sacan del cuerpo humano se quedan en el hospital y ya me quedé pensando un buen rato porque si todo lo que se saca de un ser humano se queda en el hospital ¿por qué los bebés igual se quedan allá? no, no sé cuál habría sido el contexto del video pero lo más probable es que cuando decían las cosas que sacan del ser humano podría ser, estoy deduciendo podría haber sido el tema de los órganos lo que es más raro es que como nosotros ya somos personas y nosotros nacimos de nuestra mamá y nuestra mamá es un ser humano entonces ¿por qué no nos quedamos en el hospital? no, porque la idea de nacer nacer, claro, nacemos en el hospital porque nos dan la ayuda para nacer bien pues tenemos que irnos del hospital ¿cómo nos vamos a quedar viviendo ahí? la idea es que vamos a vivir a nuestras casas con nuestros papás, nuestra familia lo que sea o sea, sería fome que ay, se me cayó la pantalla sería fome quedarnos viviendo ahí en serio ya chiquillos gracias Violeta por su vivencia y ya chiquillos si no existe algún otro tipo de consulta con respecto a lo que estábamos viendo estamos ya en la hora así que y